Más estúpida serás si no sabes renunciar Hay amores tan inútiles y que hacen daño Yo fui estúpida también, estúpida como nunca A poco le hagas pero no, a la persona gusta Y más estúpida serás si un día tú te crees Ya sabes que él te ama siempre, te apure y miente siempre Y te mentirás siempre, te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre, y será así por siempre Ha llegado el momento, que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no siento amor ¡Oh! 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 Está bien, te cleanedo las paninas Mami ¿Tú bukan eso? Es bueno, es bueno o bueno El color lungo, el color lungo es realmente bellísimo, ¿eh, papá? Es verdad, amore, que el color lungo es bello. Es bruto. ¿Y cuál es bello? Es verdad, amore, que el color lungo es bello. Es verdad, amore, que el color lungo es bello. ¡Libre atrás para siempre! Ha llegado el momento que le diga con cierto aplauso, que le ha dicho que no suelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Que melodía, que melodía Que melodía, que melodía Que melodía, que melodía Que melodía Que melodía, que melodía Alguien que melodía ¡Suscríbete al canal! En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño En un universo negro, como le va